Música Hey que van a todos, aquí Arto con un nuevo video Y este dia muchachos vamos a jugar, iba a decir aplicaciones Pero realmente estas no son aplicaciones Son mas bien Juegos, mas o menos Medianamente buenos Juegos medianamente randoms, ok No se como llamarle a esto pero vamos a jugar Tres juegos diferentes Que me he encontrado por ahí, se me hacen interesantes Así que vamos a ver que tal están Uno de ellos pinta un poco Decente, decente Mejor que cualquier aplicación que hemos jugado antes Los que ya saben, ok, lo que jugamos Es horrible Ustedes saben, yo solo intento traer juegos De alta calidad al canal Es la peor mentira Que he dicho en mi vida, así que empecemos con esto Ok, el primer juego se llama Nana in the Dark Trata básicamente De una Nana en la oscuridad La mejor explicación que he dado en mi vida, ok No estoy muy seguro de que trata Pero lo vi y se miraba un poco, un poco interesante Y tiene español, así que por eso también Dios, que es esto Mirábamos la luna, el sol Flores de cerezo Nuestro apartamento Nuestro Wow, 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 wow Tranquilo YouTube, no ha pasado nada raro todavía What the fuck Wow, esperen Que manera de empezar un juego es esta Hello Wow, esperen, podemos saltar Best game Wow, tenemos una silla game Oh my god Holy shit, que pedazo de silla, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? ¿Tres? La silla es inmensa Podemos tirarnos Fuck, fuck con mi vida Ok, me quiero Me quiero largar de aquí Creo que no, no se puede, ok Ya no es best game Ok Este es nuestro armario Realmente no estoy muy seguro de que trata esta cosa Pero si dice Nana Es porque somos Nana de alguien Estaría afuera Juega con Candy Mamá Mi mamá me dejó Y que quiere que juegue con Candy ¿Dónde está Candy? Vamos a buscar a Candy Holy shit, man ¿Por qué camina en plan Que me duele mi estómago? En plan Tenemos que buscar a Candy Oh my god, man ¿Qué carajos es esto? O sea, pinta muy mal, eh Candy Candy ¿Por qué tienes una silla en frente de ni madres? ¿Cómo interactúo en esta mierda? Oh, esperen Si se puede interactuar Fuck the shit, man Candy Mi bicicleta Candy me la quería robar ¿De quién es esta bicicleta? Seguro es de Candy Maldita loca Candy Está cerrada Está cerrada Está cerrada Ya entendimos Ok, fuck Candy Está cerrada Estúpida Candy La pregunta es ¿En qué piso está Candy? ¿Es este lugar? Wow, ese lugar parece un poco distinto, ¿no? Candy Tu casa es una mierda, Candy Mi amiga no me quiere Candy Oh my god Esperen Wow Wow Candy ¿Qué es esto? Hola Candy, ¿qué haces aquí? What? Candy, encontrada Linterna obtenida Tenía de todo Candy, eh Oh my god Oh shit A ver Bañera cero A ver, ¿teníamos que jugar con Candy? No tengo ni puta idea Hey, Candy Sígueme Oh Es tan bonita Candy ¿Qué se supone que es un gato? ¿Un perro? No estoy seguro Let's go Let's go Cargando Wow Wow Holy shit ¿Qué es esto? De repente se ve la galaxia, ¿no? La vía láctea Repentinamente se ha vuelto oscuro Debo regresar pronto Repentinamente Wow Repentinamente estás en otra galaxia O algo así No estoy seguro Repentinamente nuestra tierra cambió de galaxia Y esto es lo que pasa Maldita sea, Candy Es culpa de Oh Wow Wow, 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 wow Oh my god Wow, 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 wow Candy Mátala Atropellala Oh my god Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Espere ¿Qué diablos? Corre Corre de regreso a casa Oh my god ¿Esta es mi casa? Espero que sí, ¿eh? Candy, estamos bien Estamos bien, Candy Creo que es mejor ocultarse en la habitación ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, Candy Ponte tú en un lado Yo en otro Yo le doy con la lámpara Y tú con tu garra, ¿eh? ¿Te parece el plan? Bien hecho, vamos No podemos salir Ok No estoy seguro realmente que era eso Presiona ahí para Enfrente de la cama Oh, Candy Te dejé afuera Ven conmigo, Candy Candy Ven aquí Eso es, Candy Oh, tenemos pila 47 de pila 100 de salud mental ¿Qué? What the fuck? Oh my god ¿Quién eres tú? What? Hey Hey, pirra ¿Qué's up? ¿Algún problema, Candy? Amárralo, ¿no? ¿Qué diablos? ¿Quién eres? Soy Daniel Estúpido, Daniel ¿Qué? ¿Qué era eso? Eso de recién Era un fantasma Comiéndose a un hombre Wow Qué intenso, ¿no? Ten cuidado Continuará por varios días Sobrevive hasta el amanecer Oh, tienes una linterna Eso ayudará A los fantasmas no les gusta la luz Es un fantasma Cuidado, me dejarás ciego Lo siento Lo harás bien Primera noche Sobrevive hasta las 5 de la mañana ¿Qué es esto? Five Nights at Freddy's Los espíritus acortarán la espera Oh my god Esto no Termina siendo un juego de terror Valiendo madres aquí todos Dice que sobrevivamos hasta las 5 de la mañana Pero es que el tiempo pasa como que Dios mío, o sea Minutos reales ¿O qué diablos? ¿Cinco horas jugando esto? Oh my god Oh shit Oh shit Oh, oh, oh Esperen, esperen Dice que sobreviva Pero en todo caso Sobrevivir ¿Haciendo qué cosa? O sea, ¿tengo alguna misión? A ver, esto podría ser realmente fácil Entonces si nos quedamos en un solo lugar Sobrevivir sería Fácil Candy Oh, oh Son 3 13% de batería Holy shit Oh, salud mental No, mierda Estoy jodido Estoy jodido Oh Oh Primera noche Wow, o sea Soy tan malo en esta mierda Ok, voy a aplicar La que sabemos Vamos a encerrarnos en el cuarto de lavado Y ahí muere No Oh shit Let's go, motherfucker Let's go Wow, ¿qué pasó? Candy Esperen No, no, no Candy Come here, perra Vamos a aplicar la de esperar Junto a la bicicleta Por si acaso What? Has muerto ¿Por qué? Demonios ¿Y si cerramos la puerta Y que muera aquí todo? Tenemos luz ¿Qué más podemos pedir? Ok, esperemos aquí Wow, esperen Esperen, esperen, esperen Es como que se ponen rojo de repente algo Y fuck Fuck No sé qué sucede Oh shit ¿Pero de dónde salió? Oh my god Oh mierda No, perras Son demasiadas Oh man, qué susto Me dio Wow, esperen Wow 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 ¿Qué me mandan? ¿Qué me mandan? ¿Qué es esto? Tres de batería Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Uno, uno, uno de carga Oh man Candy, ¿qué podemos hacer, Candy? Oh, ya tenemos la pila completa otra vez What? No, no Oh shit Ok 30 segundos más Y estamos Estamos bien, ok 30 putos segundos más No me quiero arriesgar de más tampoco Porque si no Que valgo madres 5 segundos Solo soportar 5 segundos Daño recibido 80 Fantasmas derrotados 25 Soy pro Cuando le encontrás la onda Se vuelve fácil Oh Espere Mi armario ¿Qué es esto? Está jugando con Candy, ok Candy También lo viste ¿Quién anda ahí? Revisemos la habitación, Candy Luego lo muerdes, eh Zampirras Ok, a ver, esperen Oh my god Oh my god Oh my god Nos veremos nuevamente Sí, adiós Wow La mejor conversación que he tenido Oh Eso se ve sombrío Daniel Vení saca a puto Y quédate el cuchillo, ok Hey, daño Oh my ¿Qué pedo que tiene ese hombre? ¿Qué es esto? Fuck you, Daniel Daniel, ¿qué estás haciendo aquí? De puta ¿Quién te invitó? Yo solo Lo hiciste Sí, Candy Me ayudó Eres una chica fuerte Tal vez se vuelva más Y más difícil Está bien, Candy Daniel Está bien, Candy Y Daniel Están a mi lado Están de mi lado Daniel Daniel es un buen hombre ¿Cierto? No lo sé Lo es para mí De ser así Ah ¿De verdad crees que soy un buen hombre? Pues te ayudaré Sí Gracias Segunda noche Oh Sobrevive hasta las 5 de la mañana Ok Ha estado entretenido Pero Siguiente juego Ok Este juego se llama Special Service Y No sé nada más del juego Ok Es todo lo que sé Seguramente trata de dar Algún tipo de servicio Especial Algo No estoy No tengo ni indicaciones No tengo nada de nada Call Hola Hey Hello Who is it? Tú debes de ser el servicio especial Entra Ok Oh my god Hello Buenas tardes Alguien pidió Servicios Señora Han pedido servicios especiales Ok Esto Hola Esto Esto Ok YouTube me va a joder por esto Ok Hola Emilia Hello Are you here for special service? ¿Estás aquí por el servicio especial? Yes I can't wait Special service Yes No puedo esperar Oh So desperate Babe Come Voy a hacer que nunca me olvides No entiendo el por qué camina en cámara lenta Pero Nice Nice Tengo Tengo Un problema Ok No veo un carajo Esto Esto puede Puede ser muy malo Por acá baby A ver Me encanta Como camina en cámara lenta Ok Para meterle drama de la vida No sé Ya saben La música me dice que va a pasar algo satisfactorio Oh Es una loca psicópata Esto No me está gustando Desde que se quitó la música Esto Don't like me You are Your presence is Tu regalo está aquí abajo Oh Ok Esperen Joder hermano Esta mierda no me está gustando Siento que me van a asesinar Pero así es la vida Yo sé todo esto Ok Emilia es hombre La puta Emilia es hombre Damn stairs baby The service for you is a lot more special then Nada Continuar I'm not liking this No me está gustando esto No te preocupes darling Estamos muy cerca Confía en me It's fine Let's continue This play is too weird Ok Continuemos Esto se está jodiendo Oh no Oh no Cada vez que vamos bajando La cosa se va poniendo un poco peor Eso estoy notando Hey Hey Emilia ¿Qué es esto? ¿Qué te crees que es esto? 50 sobras de grey Esto me está dando más descojo Oh my god Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Me he buggeado Emilia estoy encima Estoy arriba de ti Emilia Cuidado Estamos a punto Estamos muy cerca Fuck that shit Ah Esa es la actitud Be very close You 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 No veo nada Emilia Help Toma Toma mi mano Toma mi mano Emilia Llévame en tus hombros Estás muy fuerte Emilia Últimamente Oh my Wow 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 Emilia Están pasando mierdas Emilia No quieres llevar a tu cuarto de juegos Christian Grey no aprueba esto Emilia 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 Dor Hemos llegado No puede ser Emilia Emilia Oh ¿Qué fue eso? O sea, eso fue asesinato Vamos a escapar de este lugar Dice que tal vez nosotros sí podíamos escapar antes de que ella lo capturara Ella manejaba una caja de llaves Si logras hacerte con el manual podrás escapar más rápido Wow, la traducción es 10 de 10 Fíjate detrás del himno duro Wow Come with me The box Come with me Not I can't Not anymore Pero tú puedes A ver, estamos fuera Pero en todo caso Hemos bajado un montón O sea, para poder subir Está jodidísimo, ¿no? The door is the Is the What? What the Oh my god ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo? No sé si salir corriendo Oh my god Let's go, motherfucker Oh 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 man Casi lo logro Oh my god Eso fue fácil, la verdad Esperen Oh, tenemos la caja esta Que es para poder salir Oh nice Se abrió una puerta Se abrió una puerta ¿Por qué se quedó en negro? Esto es mala What? Lock ¿Qué fue eso? Me da error el juego Se vuelve a abrir Ok Ok, si está acá Estoy jodido Ok, no hay manera De salir de esto A no ser Screw Screw Oh shit Está aquí Soy bueno para esto Ok Pero es muy lenta A ver Yo tengo un par de cosas Pero la situación acá Es que Oh Ok Creo que ha estado bien No entiendo como Más bien No sé como explicar Ese último juego Pero 10 de 10 Bueno muchachos Yo dejo este video hasta aquí Espero que les haya gustado Espero que les hayan gustado Estos juegos Tenía otro por ahí guardado Pero creo que ha sido suficiente Con estos dos Así que bien Si les ha gustado este video Dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues Nos vemos en el siguiente video